Carbón, agua y mentiras en la Guajira. El carbón y el cerrejón han generado mucha riqueza para Colombia y para la Guajira. El problema es otro, la corrupción. A la Guajira se la han robado una y otra vez, sin descanso, los mismos guajiros. Columna Rafael Nieto Loaiza. Dice Pedro que el carbón en la Guajira dejó mucha pobreza en la superficie, niños y niñas muriendo por miles de sed de agua y de mala calidad del agua. Agregó que el carbón se acaba, ha dejado una riqueza de muerte. Hay que decirlo con todas las letras. Pedro miente, lo que afirma es falso. Ni siquiera es parcialmente cierto o una media verdad. Es una absoluta mentira. Cerrejón ha generado mucha riqueza, no solo para la Guajira, sino para todo el país. Construyó una carretera y un perrocarrele de 150 kilómetros que comunican la mina y Bahía Portete. La carretera lo usan todos los guajiros. Edificó el puerto carbonero más importante de América Latina y dos pistas aéreas. Toda esa infraestructura revertirá a la nación. Desde 2002 a 2022, la compañía pagó 23,1 billones en impuestos de renta y patrimonio, departamentales y municipales y regalías. Para 2022 se entregó 3.7 millones. Para hacer la comparación, el presupuesto del departamento para este año es de 613 mil millones de pesos. Es decir, Cerrejón el año pasado le entregó a la nación y al departamento, por diferentes conceptos, seis veces más dinero que todo el presupuesto departamental. Además, solo el año pasado hizo inversión social adicional por 129 mil 800 millones de pesos. El carbón y Cerrejón han generado mucha riqueza para Colombia y para la Guajira. El problema es otro, la corrupción. A la Guajira se han robado una y otra vez, sin descanso, los mismos guajiros. Para tener una idea, desde 2011 el departamento ha tenido 16 gobernadores distintos, incluso homicidas. En materia ambiental, las cifras de Cerrejón son también impresionantes. Inversión por 1,4 billones desde 2017. El presupuesto del minambiente para 2023, incluyendo funcionamiento, es de 572 mil millones. En relación con el agua, el tren transporta vagones cisterna con capacidad de 80 mil litros para abastecer a las comunidades cercanas. Cerrejón ha entregado 278 millones de litros de agua potable desde el 2014. La compañía no usa agua potable para sus operaciones y contrario a lo que se dice, el río Ranchería aumenta su caudal un 39% después de su paso por Cerrejón. Lo dice el ideal. El resultado del trabajo que hace la compañía en el cuidado y restauración de los ecosistemas estratégicos en sus áreas de influencia. Han sembrado 2.9 millones de árboles y rehabilitado 4.854 hectáreas. Ah, y la calidad del agua del río es la misma a la entrada y a la salida del área de operaciones. En fin, miente Petro. Los dicen los hechos y las cifras. No permitir la explotación del carbón del Cerrejón, que todavía posee recursos por explotar de más de 4 mil millones de toneladas solo harían los colombianos y los guajiros más pobres. Y muy probablemente el cierre de la compañía traería un severo deterioro medioambiental en sus áreas de influencia y menos agua para el departamento. Nota. Para evitar suspicazas advierto que no soy ni he sido empleado o contratista del Cerrejón ni he recibido dinero alguno de la compañía ni para escribir esta columna de la compañía ni para el departamento.